Un rato en el Supermite. Mostaza, querido, el polaco Caimí, saluda aquí con Nazaral, Amestoy, Filippini. ¿Cómo va la vida, Reinaldo Carlos? Bueno, muy buena noche para vos, polaco, y para toda la mesa. Qué lindo, qué lindo. Quiero felicito porque los domingos andan muy bien. Sí, ¿te gusta? ¿Te gusta? Es un loquero ese programa. No, pero andan bien, andan bien, andan bien. Queríamos un poco, ¿no? Qué grande, Mostaza. Bueno, ¿cómo andan las cosas? ¿Cómo anda tu vida? ¿Todo bien? Bien, tranquilo, todo bien, todo bien, tranquilo. Me alegro, me alegro. ¿Apareció el nuevo River, el mejor River después de lo de la Copa? Mostaza se sacó una presión de encima al equipo y el propio Gallardo. ¿Cómo la ves? No, yo pienso que es un equipo que se está armando, vinieron jugadores nuevos. Y bueno, el otro día tuvo una buena actuación. Bueno, la verdad que jugó bien con el instituto, jugó muy bien. Pero jugó bien... Y también jugó bien... No, que digo, jugó distinto, muy distinto a los partidos de Copa, ¿no? Donde fue diferente la cosa. Bueno, no todos los partidos son iguales. Hay partidos que se presentan de una manera, otros de otra. Todos los partidos de Copa son distintos a los del campeonato. O son distintos. Claro. A vos te tocó, en aquella época gloriosa, por supuesto, algunos golpes duros con la Copa de Libertadores, ¿no? De hecho, ese equipo merecía... Yo perdí la final de América. Claro. Vos perdí... Conta Cunsaire. Exactamente. Por el ahora. Exactamente. Pero antes era partido, revancha. Cuando jugamos la revancha acá en Rives, ganamos. Y a las 48 horas fuimos a jugar a Chile. El tercer partido, claro. Ahora, el tercer partido perdimos sobre la hora con un gol de Joisinio. Claro. Pensamos que iba para allá en el línea y partió Joisinio. Exactamente. Y bueno, me tocó perder a sobre la hora. ¿Y cómo se procesa eso? Porque vos lo ves arriba el otro día contra Instituto, salvando la distancia de lo que vivieron ustedes, y vos decís, es un equipo más fresco. Un equipo con una... Se sacó el peso, pero quedarse afuera de la Copa de Libertadores es bravísimo. Vos estabas a ustedes... ¿A vos cuánto te costó procesarlo? El domingo posterior del torneo local te lo sacaste de encima. ¿Eh? Era bravo en aquel momento. Yo tuve 15 días sin salir de mi casa. Perdí la final de América sobre la hora. Claro. No quería ni... Estaba de 15 días bajo la cama. Claro. Qué jodidos eso, ¿eh? Eh, claro. Es bueno, bueno. No, no siempre te toca ganar. No, claro. No, claro. Pero, viste, este equipo, hablando de este River, que uno lo ve el otro día con Instituto, ágil. Jogó muy bien el equipo. Jogó muy bien. Jogó muy bien. Ponele que tuvo algún problemita defensivo, lógico, porque arriesgó más, porque se adelantó más, ¿no? Y es inevitable, pero empezó a patear al arco. Luego llega, genera asociaciones, recuperó un montón de jugadores que en la Copa no la anduvieron, como Mesa, por ejemplo, ¿no? Jogó bien. El otro día jugó muy bien. A mí me gustó cómo jugó. Jogó bien. Jogó bien y ganó bien. Fue importante. Fue un triunfo importante. ¿Y vos creés que por ahí está el equipo? O sea, ahora Gallardo va a sostener esto por el triunfo. Está buscando. Yo no hablé que no... Lo está buscando. Está buscando el mejor funcionamiento. Bueno. Tiene un buen plantel que puede jugar un día Borja, otro día Barreiro. Ahora juegan Solari y Colirio. Bueno. Está buscando variantes. Qué tema el de Borja, Mostaza, ¿no? ¿Cómo? Qué tema el de Borja, digo, ¿no? Porque Gallardo el otro día dijo, como a Solari y a Colirio le fueron, la verdad le fue muy bien en Córdoba. Pero es un partido, por supuesto. No todo está resuelto. Y Gallardo dijo, a mí me gusta más los delanteros que entran y salen. Ahora, ¿qué hacé con Borja? ¿Qué hacé? Yo creo que lo va a utilizar, es un jugador importante. Aparte lo pidió él, así que no tengo ninguna duda que lo va a utilizar. Pero todavía entró y su gol. Bueno. O sea que vos lo ves con... Borja es un jugador acá dentro del área. O sea, cuando tiene el fútbol dentro del área que tiene la pelota, es gol. Claro. Claro, ¿eh? El equipo del otro día, aunque jugaron Solari y Colirio, lo vieron muy bien. El equipo que jugó el otro día en Córdoba, de la manera que lo hizo, me parece que lo hubiese favorecido más a Borja también, ¿no? Es una sensación que tengo. Sí, yo jugué... River tiene un plantel importante, o sea, cuando... Vos fijate que jugaron... Cuando un equipo funciona bien, puede jugar uno, puede jugar otro y también va a rendir. Eso, eso... Yo te hablo de la fuera, ¿viste? El entrenador de adentro está todo el día con los jugadores y sabe quién le puede rendir para un partido o para otro partido, quién le puede rendir más. Sí. Y, o sea, que vos ves en Borja proyección, continuidad, porque ya hay muchos que te dicen no, quedó en el fondo de la fila, ya está, con Gallardo no juega más, van a jugar otro tipo de jugadores, vos no lo ves así. Pero si jugó el partido anterior, jugó. Claro que jugó el partido anterior, pero viste, como en esta locura de que, bueno, porque le gustan otras características, vos ves que Gallardo, aunque apueste por Solari y Colirio en estos partidos, sí es que sigue apostando, ¿no? Pero a Borja le va a tener posibilidades. Yo creo que todos los jugadores tienen posibilidades, eso después lo va a decidir el entrenador pero todos los jugadores tienen posibilidades, eso lo tiene que decidir el que está todo el día, el que está todo el día con los jugadores, pero todos los que están en el plantel, todos tienen posibilidades de jugar. Sí. Vos sabés que hablábamos algo recién, este, de vos, la última vez que saliste en el Supermite dijiste, Villagra es un crack, la va a romper toda, más palabras, más palabras menos. Sí, lo dije, qué sé. Y el con el tiempo. El tiempo te está dando la razón, Mostaza, cuando lo ves ahora más afirmado, estos dos partidos. Está jugando, bueno, está jugando, está en el nivel que yo le vi en talleres, por eso yo la otra vez, cuando se lo comenté a ustedes, porque yo lo vi en talleres como un jugador con dinámica, con buena técnica, con buen pase, y por eso, por eso, por eso cuando vino a River, de que hice esa aclaración. Pero bueno, me alegro por él, porque es un buen jugador y le va a seguir jugando, va a pasar en un buen nivel. De los cinco que tiene River hoy, por el rendimiento que ha mostrado cada uno, ¿pensás que Gallardo le debería dar continuidad a Villagra hoy para afianzarse ahí, Mostaza? Yo pienso que le está dando continuidad, o sea, le está dando. Y aparte le está rindiendo, lo importante es que le rinda bien al equipo y al club, y al técnico, ¿no? ¿Crees por ahí también, Mostaza, que a ver si ya no está en la Copa Libertadores River, y hoy se sacó una mochila de encima porque River jugaba con la obligación y ese peso de tener que ganarla la Copa? ¿Crees que por ahí los jugadores ahora están un poco más sueltos, y el caso de Villagra no tiene ese peso que tenía en la espalda, por lo menos estos dos partidos? A ver, a ver, Villagra no jugó en Brasil, ¿eh? No, no, entró un ratito, después entró acá en el Monumental un ratito también, pero no fue titular, es verdad. Los jugadores no tienen presión, fue un padre, River le fue, no tuvo una buena noche en Brasil, y bueno, la Copa es así, me tocó perder la mes, River le tocó ganarla, en otro momento le tocó ganarla, no es peso. Al contrario, el jugador siempre quiere jugar esos partidos importantes, a veces salen bien y a veces no salen como uno desea, pero el peso no, al revés, el peso no existe. El jugador quiere jugar en un partido importante, en un partido internacional quiere jugar, pero a veces viene bien, a veces viene mal. Vos fíjate, Vélez, no jugó bien el primer tiempo, jugó muy bien el segundo. Es cierto. Ayer, el partido de ayer. Claro. Y escuchame, ¿te sorprendió Mostaza cómo se dio el primer partido con Mineiro allá? Porque cuando vos escuchabas a Milito y a Gallardo, y coincidíamos mucho, inclusive nosotros acá debatiendo, los dos técnicos decían, y es una serie muy pareja, va a ser muy brava, va a ser muy compleja, y sin embargo a Mineiro se le abrió, ¿no? ¿Te sorprendió el partido cómo se dio en el primero, que fue el que definió todo después, ¿no? Sí, no tuvo una buena noche, y bueno, defensivamente tuvo errores, y bueno, Mineiro aprovechó bien esos errores. Y bueno, la copa es así. Sí, y después era imposible, ¿no? Por más que nosotros decíamos, inclusive en la tele, decíamos, eh, River va a ser cinco goles, pero es una expresión de deseo, pero bravísimo levantar un 0-3 en esa circunstancia, ¿no? No, no, River salió a buscar el partido, tuvo, tuvo, tuvo algunas funciones, y bueno, ya es difícil, ¿viste? Es un equipo que se defiende bien, y bueno, acá le costó, pero no dio ningún peso, no tuvo ningún peso, no se le dio el partido. Mostaza Merlo, en el aire del Supermite Deportivo. Mostaza, digo, las últimas seis Copas Libertadores, porque ahora la va a terminar ganando un brasilero también, la ganan los equipos de Brasil, digo, ¿por qué esta imposición crece dentro del fútbol sudamericano, y sobre todo superando al fútbol argentino? El último que llegara a una final fue Boca, el año pasado, ¿qué crees que está pasando? ¿Por qué se ha transformado, por lo menos, en tanta diferencia entre Brasil con el resto? Y lo que, bueno, Brasil y Argentina, Argentina y Brasil siempre fueron la potencia en Sudamérica. Sí, pero hoy Argentina está complicado equipararlo. Bueno, pero lo que pasa es que Brasil hoy está en un momento que se arman los equipos, vienen los mejores jugadores de Europa, incorporan a los mejores jugadores, hay otro nivel económico que pueden mantener el plantel. Y bueno, yo creo que acá en estos momentos no se puede. Mostaza, te cambio de vereda, ¿qué análisis haces de...? ¿Para qué preguntas difíciles me hacen, eh? No, yo te voy a hacer una fácil. ¡Relajada, futbolera! Yo te cambio de vereda... Fútbolera... Fue una chicana, fue una chicana. Y te hablo de Racing, me imagino que debes estar muy contento por Racing, por Costas, por el momento que está viviendo la academia, ¿no? Sí, 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 yo tengo un aspecto muy especial, o sea que yo amo a River, ¿viste? Pero por Racing tengo un aspecto muy especial y viví cosas muy lindas. Y bueno, le deseo que Racing gane la Copa Sudamericana. Y bueno, que le vaya bien a Costa, es un ejercicio fenomenal. ¿Y cómo lo ves para el partido final al equipo frente a Cruzeiro? Yo lo veo bien, lo veo bien, el equipo está bien. Está bien, tiene garra, va a buscar los partidos, bien, lo veo bien. Al Racing está parejo, está bien. Si está bien equilibrado, un tema que por ejemplo a vos como entrenador siempre lo tenías muy claro eso, ¿no? El equipo tiene que estar bien compensado, bien equilibrado. Si está equilibrado, uh, este Racing te hace de a tres o cuatro goles, ¿no? La verdad que en ese sentido, porque a veces tiene partidos en donde se desorienta, pierde la línea y hay otro que te mata, te gana por tres o cuatro goles, ¿no? En fútbol todos los partidos no son iguales. Hay partidos que vos estás mejor, hay partidos que no estás tan bien. Es como todos. Pero es una final que seguramente la están preparando de una manera especial. Es una final. Y le tengo mucha fe, yo al plantel le tengo mucha fe. Sí, es un equipo con agallas, ¿no? Y me parece que tiene un equipo... Un equipo con mucho temperamento, aparte... Un equipo que están, que corren... Aparte de correr juegan. Bueno, eso es importante, correr y jugar. ¿Quiénes te gustan ahí? ¿Quiénes te gustan de los que juegan? Porque hay varios ahí, ¿eh? No, no, me gusta el plantel en general, el plantel juega bien. No quiero hacer el nombre porque, ¿viste? No, está bien. Me gusta el plantel en general. Escuchame, y ese personaje hermoso que Quintero, que a veces es lagunero, que a veces, pero cuando aparece, gana partido clave ese, ¿no? Como lo tenía con el Corinthians en su momento, hizo el gol definitorio en Madrid. ¿Qué jugador ese, no? ¿Te gusta? O a veces es medio lagunero. Sí, me gusta, sí. No, no, me gusta, me gusta. Me gusta. Lo único que dije es que en River nunca fue titular. Sí. Ese jugó a los segundos tiempos, lo único que dije. Pero como jugador, soy jugador extraordinario. Ajá. ¿Te gustaría que vuelva River? No, no, yo eso no voy a opinar. Sí. A ver. No me meten un lío, polaco y bravo, polaco. No, pero capaz que le gusta. Ahí te dijo que ama a River, querés que los de Racing lo maten. Sí, querido. Los domingos tomás callado, ¿eh? ¡No! ¡Ay, no te creas! No te creas, pero escuchame una cosa. Pero, no, porque viste que se menciona que en una de esas... ¿Qué jugador, Quintero, eh? ¿Qué jugador? Juega muy bien, juega muy bien, juega el juego. Juega bien, de esos que te ganan partido. Esos son jugadores, qué sé yo, como, no sé, vos que conviviste con el Beto. Te ganaban partido, campeonato y partido, finales. Sí, sí, sí. Qué maravilla, qué maravilla. Escuchame, ¿y cómo lo estás viendo a Boca ahora con Gago de entrenador? Pero recién arranca, lleva pocos partidos. Hay que esperarlo. No se puede, no lo puedo hacer una evaluación ahora. Sí. Hay que esperar, lo lleva cuatro o cinco partidos. ¿Te gustó algo de lo que viste el otro día? No sé si lo viste el partido... No, arrancó mal y el otro día, el otro día, vi un rato, jugó bien. No vi todo el partido, vi un rato. Jugó bien, jugó bien. Mostaza, querido. Gracias. Ah, pará. No, no, la última, porque estamos en la discusión, si River y Racing le pueden pelear el campeonato todavía a Vélez y a Huracán, porque son los que están ahí arriba. ¿Cree, Mostaza, que le pueden pelear? Si matemáticamente los números dan, siempre hay que luchar hasta el final. Si dan los números, hay que luchar hasta el final. Claro, sin duda. Ustedes que tienen ahí todo anotado, ¿dan los números? Y está en 9, River, por ejemplo, está a 9, Racing está a 8, cuando quedan 18 en diputa todavía están. Para mí no dan los números, Mostaza. Y si los números dan, hay que luchar hasta el final. ¿Pero vos crees que Vélez puede perder 3 partidos sobre 6? Que es lo que necesitaría River. Yo no podría ver. El fútbol es partido a partido. Porque la frase de paso a paso la uso más. Hay que usar ahora partido a partido. Hay que esperar el domingo, después esperar la fecha y después ver cómo queda todo. ¿Cómo te la chorearon? La de paso a paso la usan todos ahora, ¿eh? La usan todos, ¿no, Nasa? Sí, la usan todos. ¿Cómo la metiste? Pero aparte, te preguntaba, tú iban gallitos, todos los muchachos. ¿Y, Montaza? No, no, no. Nada, pero 10 partidos tú. Hasta que un día dijiste, paso a paso, hasta que un día dijiste. No, un día en que me enojé. ¿Dijiste? En la cancha de Huracán. Racing va a salir campeón. Y tenía razón, salió campeón. Qué mal, Racing va a salir campeón. ¿Vos sabés que en una de esas llenas, si les habilitan la cancha para, la cancha de Racing, digo, ¿no? Se va a habilitar, se va a habilitar. Después de la sanción, digo, se va a repetir lo que pasó con vos, Montaza. Van a meter, van a llenar dos canchas, porque la cantidad de gente que va a ir de Racing a Paraguay. Creo que hay gente en bicicleta con la camiseta de Racing que ya está entrando a Paraguay. Ese partido tiene que haber jugado en la cancha de arriba. Es buena esa, ¿eh? Es buena. Bueno, si no buscaron el Maracaná. Bueno, el Maracaná de Cruzeiro, bueno. Claro. Buscaron una cancha más grande. Es una cancha más grande, sí. Pero se va a repetir, vos tenés que ir a la cancha Racing ese sábado. Si abren la cancha Racing para que la gente vaya, vos tenés que ir ahí, Montaza. ¿Cómo no vas a ir? Vos sos el tipo... La cancha que hubiera la de arriba. Ah, ah, ah. ¿Vas siempre a la platea? No, sí, pero con el sobrino. Siempre con el sobrino. Yo lo cruzo y vas siempre con el sobrino. Seguro. Que lo atienden muy bien. Bueno, entonces les hagamos lustre a la estatua, digamos. Bueno, acá pará. El otro día le preguntaron a Gustavo Costa. Una vez fui a Belobarrazo. Una vez fui. El otro día le preguntaron en la conferencia de prensa a Gustavo Costa si quería una estatua, que Mostaza había dicho que había que hacerle una estatua a Gustavo. Dijo, no, no, yo quiero ser campeón. La estatua está bien la de Mostaza. Lo quiero mucho a Mostaza. Habló muy bien de Mostaza. Gustavo Costa, pero lo único que quiero es ser campeón. Te quiere mucho el técnico de Racing. A mí me preguntaron si yo creía que había que hacerle una estatua. Dije, sí, ¿cómo no? Yo no dije eso. Me preguntaron. Dije que sí. Claro. Pero él dijo que te quería mucho. Claro. Pero lo que hiciste ahí en Racing, Mostaza, porque siendo un tipo del paño de River, lo que hiciste ahí fue una cosa extraordinaria. Pasaste, pero... Mirá que no es tan sencillo ser ídolo total viniendo de un equipo que es rival, ¿no? De toda la vida. Y lo que hiciste ahí, ganando ese campeonato después de tantos años, en el medio del quilombo que era el país. Qué sé yo. Te transformaste en héroe total de Racing, Mostaza. Eso es una maravilla, ¿eh? Ya, ya, ya fue. Ya fue. Ahora hay que pensar en el partido que juega en el próximo... Que juega por las americanas que ganen el partido cuando juegue con el cruceiro. Mostaza, hablando de eso, de tu etapa en Racing, que lo tuviste de joven y explotó con vos y se comenzó a transformar en ídolo de Racing a partir de ese campeonato. ¿Cómo lo ves a Milito como candidato a presidente? Yo creo que se preparó. Yo no hace mucho que lo veo, pero seguramente se habrá preparado. Y bueno, es un ídolo. Así que hay que ver, hay que ver. Yo creo que está preparado. Ojalá después se verá quién gana las selecciones, pero él está preparado. Sí, en ese sentido está claro que se preparó durante muchos años para ocupar un rol. Sí, para ocupar un rol muy importante. Después, veremos, ¿no? Porque la verdad que el oficialismo en Racing ha hecho muchas cosas también, sin ninguna duda. La política, ¿viste? Yo en política... No, no. No opino. Claro. Mostaza, querido, gracias por este rato. Cuidate mucho, un abrazo grande y sabés del afecto que te tenemos. Gracias por todo. Bueno, bueno. Le deseo lo mejor para aquí, estoy el domingo, entonces te vas a hablar como hablaste hoy. Sí. Lo que pasa es que a veces, viste, como ven, no te dejan hablar ahí. A esos empiezan a pelearse. Es un quilombo, eh. Aparte, veníme en seco, pero no lo dejen hablar siempre. ¡Ay, jefe, bravo! ¿Viste? Chamulla, chamulla, cuando te quieras, metés. Pará, pará. Bueno, pero acá, ahí estamos. ¿Sabés? Somos unos tiburones ahí. Un abrazo grande. Cuidate. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, gracias por todo. Ahí está, Mostaza. Que mono.